Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog del día de hoy. Feliz miércoles por la tardecita para ustedes y feliz martes para mí. Ay, yo ando ya bien bañada, chicas. Me bañé para venir a traer a la niña a la escuela. Voy camino a recoger, a traer a Camilita a la escuela porque ella sale hasta como a las 3 y media más o menos, pero hoy día la voy a traer temprano porque quiero irle a buscar el vestido de la graduación y para que no se nos haga tan tarde, por eso la estoy yendo a traer son las 12 y media. Ella sale a las 4 y media de la escuela, pero la graduación es el 28, entonces a veces cuesta encontrar las cosas cuando uno las anda buscando y para que no me agarre así como que la tarde voy a irle a buscar el vestido el día de hoy a ver si lo encontramos. Ha de estar dormida, chicas, porque Camilita la ponen a dormir desde la 1 hasta como a las 2 y media creo. Después de las 2 y media la levantan para que coma y después ya las podemos recoger nosotros los papás, pero ahorita segurito, segurito que está dormida. Hola chicas, ¿cómo están? Ya está el video del día de hoy. Hoy vamos para el tren a comer con mi mamá y después vamos a ir a comprar el vestido, no sé, y después vamos a volver a la casa. Y el tren todavía no viene porque como hay mucha gente acá está esperando el tren y está veniendo desde otro lado, pero ya va a venir en como 4 minutos. Estamos acá esperando. Estamos esperando el tren, va a pasar en 2 minutos. Vamos a ir a Foran porque yo ya le busqué el vestido en la 170, bueno el día que fui no la llevé a ella muchachas, pero los que vi yo sé que a ella tampoco le iban a gustar. Entonces la única opción es ahí y si no a lo mejor pedirlo por internet porque vi unos bien lindos en Amazon, pero yo no confío porque a veces las tallas corren chiquitas, a veces corren grandes y no le quedan. Entonces si no hay hoy ahí, a lo mejor ordenen uno por Amazon porque dice que llega como el 17 y la graduación es el 28, así que hay tiempo. Ya llegamos chicas, pero antes de empezar la búsqueda vamos a ir a comer a este restaurante chino que se llama Panda Express. Porque ya tengo hambre, espero que no esté muy lleno. Esto fue lo que pedimos chicas, arrocito, pedimos unos camarones y ese pollo que es bien dulce, tiene miel, pero es mi comida favorita de los chinos. Chicas, está muy rica la comida, este es el pollito, pero es mi mamá porque tiene rica un poquito. Es bien rica la comida. Ya como dice, barriga llena, corazón con paint. ¿Verdad Cami? No vamos a la tienda. Ya no vamos, Cami me tiene sofocada. Ya no vamos a la tienda, pero hay que comer primero porque si no, me da el patatús. No vamos a la tienda. Por aquí cerquita chicas hay una tienda que es solo de niñas, bueno de niños, desde recién nacido hasta grande como de 8 o 9 años. Vamos a buscar el vestido aquí a ver si lo encontramos. Camina, aquí mira. Mira ese que está ahí arriba, qué lindo. Mira este. Pero este es más blanco que rosado, Cami. Miren chicas, ese está bien bonito, pero yo siento que es más blanco que rosado porque de encima es blanco y de abajo es rosado. Y el otro que es rosadito es este, pero tiene este moño en color verde y tiene que ser plain. También está este, pero miren, es talla 4 y no le queda a Camilita. Y los demás, ah, los demás son blancos. Vamos a otra tienda, vente. No encontramos ahí muchachas, vamos a tener que caminar más abajo. A ver si hay, el que me gustaba tiene la... La cinta verde. ¿Ah? La cinta verde, pero no, no, no tenía el papel vestido. Es rosa, pero bolsita no. Sí, tiene que ser rosa play el que van a usar en la escuela. Y está haciendo mucho sol, pero tal vez corremos con suerte y encontramos en la otra tienda que está ahí abajo. Aquí no hay muchas tiendas de niños para comprar vestidos así como de graduación. Porque vestiditos de verano ahí abundan, chicas, en color rosado, pero no se va a poner uno así. Así como que tan de verano como ese que anda. Hay mucha gente en la calle, parece fin de semana. No parece que sea martes. Esta es otra tienda que aquí, miren, todo este departamento, todo es de niños. Todo, 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 todito. Abajo también, miren cuántos vestidos hay. De aquí le vamos a llevar a Cami uno. Porque yo no quiero que le quede tan largo. Mamá, ¿cuál es el que dijo la madre? Miren, chicas, yo lo quería así, que no sea tan largo. Pero ese no es tan rosadito. Ese es como color coral. Los que están abajo sí son rosados. Estos que están aquí. Mami, ¿cuál te gusta de estos que están ahí? Ay, ese de arriba me enamoró. Miren ese que bello está. Miren que no les puedo enfocar bien porque ando algo en la mano y eso pesa. ¿Cuál te gusta, Camila? ¿Ah? Ese que está ahí arriba es el que le gusta a Camila. No, a mi Mari no le va a quedar, mamá. Ese. ¿Cuál otro te gusta, hija? ¿Te gusta ese? No, ese no está tan bonito. ¿Te gusta ese? No, mamá. Ese también está bonito, mira. Muy bueno. Este que está aquí. Este también está bien bonito. Este. ¿Ah? También. ¿Qué qué? Que quiero que le compre una corona. Modérenle a las chicas ese. Miren, muchachas, ese está bien bonito. A mí me gusta. ¿Te gusta, hija? Y se puede dar vuelta. ¿Ah? Se puede dar vuelta. ¿Se puede dar vuelta? Ese azul sí me gusta. Estamos indecisas. Porque miren ese qué bonito que está de ahí. Los detalles están preciosos. Pero el que a mí me gusta también está bien bonito. ¿Qué es este? ¿Qué pasa, hija? Que mamá quería te decir una pregunta. ¿Qué pregunta? Ese vestido azul me gusta mucho. ¿El azul? A ella le gusta ese azul que está ahí arriba. Ay, Joan, me ando grabando todo. Bebé, pero es que no puedes llevar azul a la escuela. ¿Qué es el azul? ¿Qué es el azul? Es rosa. Este también es como rosado, pero está muy chiquito. Qué lindo está ese. Ya encontramos. Ya nos vamos de regreso. Vamos a ir a comer helado para regresarnos para la casa. Ya son las cinco y media, creo. Por lo menos nos venimos por gusto, ¿verdad, Camila? Sí, por mucho. A ver, Miguel. Lula, come back to the right of the lunar. Chicas, ya llegamos a la casa. Está haciendo mucho viento, miren, muchachas. Pero muchísimo viento. Yo voy allá al parque. ¿Ah? Voy allá al parque. Ahora Camila va para el parque. Es temprano, todavía van a ser las seis. Y aquí oscurece bien tarde. Ya estoy en casa, muchachas. Gracias a Dios, todo salió bien. El vestido lo encontramos. Yo ando aquí calentando la cafetera para hacer mi cafecito de las tardes. Yo ya me tengo que meter a desmaquillar al baño. Tengo la costumbre que cada que me pongo a editar, chicas, me tomo cafecito y también aprovecho a ponerme la mascarilla en la cara porque me la dejo. Ya les he comentado que me la dejo 30, 35, 45 minutos. Depende. Si tengo algo que hacer rápido, me la quito. Y si no, pues me la dejo ahí. En lo que estoy editando, la mascarilla me está trabajando. Los zapatitos de Camilita se los voy a mostrar. Eso los encontré en Pailes, chicas. Y son estos, miren. Ese día que fui a buscar zapatos, era el único par que había, muchachas. Y tenían el 80% de descuento. Miren, valían supuestamente ya con el 50%, valían 12, pero me salieron por 3 dólares y son así, blancos. Y yo sé que se va a ver bien bonita la Camila el día de la graduación. Y pues no crean que la soleada fue solo para Camila, eh. Miren, encontré, chicas, estos tenis. Yo tengo un vestido que es un vestido de rayitas. Y yo quiero ponerme ese vestido con unos tenis porque lo vi en una foto y me encantó. Y quiero recrear ese look. Y miren, estos tenis me costaron 16 dólares. Dije yo, what? Y miren, chicas, me los compré. Y se ve que son bien suavecitos. Ahí les voy a dejar saber. Me los compré en una tienda que se llama Easy Pink. A mí se me hacen bonitos. Díganme si están bonitos. Para salir de paso. Yo que no soy amante de los tenis, así baratos, pues sí compro. Y para las que no han ido a Payles todavía, chicas, deberían de aprovechar ahí. Porque ahora tienen el 50% del 80. Miren que yo le compré unos zapatos a mi mamá que le voy a mandar. Déjenme ver si los tengo por ahí para mostrárselo. Que me costaron 7 dólares, chicas. 7 dólares. Se los voy a mostrar. Espérenme, los voy a buscar. Y son estos. Miren, muchacha. A mi mamá le gusta mucho usar zapatos así de plataforma para ir a la iglesia. Cuando le toca predicar y todo eso. Y originalmente valían 35 dólares. Pero como tienen 80. Miren, ahí está 35. Pero como tienen 80%, me salieron en 7 dólares este bonito par de zapatos para mi viejita chula. Que a ella le encantan. Yo siempre le mando de aquí zapatos así tipo plataforma. Porque a ella le encanta este tipo de zapato. Mi mamá cuando era joven usaba mucho tacón, pero ahora usa así. Y pues yo ese día, chicas, me voy a poner el vestido azul. Todas ustedes me dijeron que me pusiera el vestido azul. Porque la graduación de Camila pues es algo sencillo. No le van a poner nada de lo que le ponen a los muchachos cuando se gradúan. Creo que solo están ensayando una canción para... Poniéndole leche a mi café. Para ese día. Entonces hay que ir sencillo. Yo me voy a poner ese vestido azul, pero... No he comprado los zapatos. Quiero ponerme unas plataformas bajitas. O unas sandalias totalmente así. Bajitas, chicas. Me van a acompañar un día de estos a buscarla. No la busqué hoy. Ya habían. Fíjense dónde fuimos. Pero con Camila es bien imposible. Comprar zapatos. Porque hay que medir si Camila se me mueve de puesto. Y me estreso. Entonces voy a ir un día en la mañana de estos que estén ahí en la escuela. Vamos a ir solita. Yo la voy a dejar hasta aquí, muchachas. Gracias por acompañarme en este pequeño vlog el día de hoy. Deseo que Dios me las bendiga. Nos vamos a ver el viernes, si Dios así lo permite. Les mando todas las bendiciones del mundo. Ustedes me dijeron también que les grabara lo de la cocina. Salud. Con cafecito. Pero todavía no estoy segura, chicas. Porque, como les dije en este video. No es mucho lo que yo le voy a estar haciendo a la cocina. Solo tengo la cortina que es en color azul. Tengo una piña que es azul. El pote de lavar los trastes. Y ya. Eso es todo. Porque para otoño es que voy a poner todos los frascos que me mandó una suscriptora. Que tengo el de la estufa y todo eso. Entonces, como retiré todo lo que tiene color. Me siento como vacía. Por eso le quiero poner un poquitititín de color. Porque me siento como rara. La costumbre ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dios me las bendiga. Hasta el viernes, si Diosito así lo permite. Siempre le digo, pórtese bien para que la pase bueno. Y si se porta mal, pues ya saben. Me invita. Y si no, pues ya ni modo. Como dijo Bronco. Total. ¿Qué más da? Hasta la próxima.